Habló de que yo no era amigo de él, yo cometí ese error, le dije amigo y pues no, no es mi enemigo, porque no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios, pero como le dije amigo, dice usted, no es mi amigo, tiene razón, es mi adversario, él es amigo de Felipe Calderón, de García Luna, de Manlio Fabio Beltrones, pero se atreve a decir que no soy su amigo porque a él lo quisieron asesinar y deja una insinuación de que un amigo no hace eso. Entonces, le quiero nada más aclarar a Ciro que de ninguna manera nosotros tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie. Ciro, porque pues a un amigo se le insulta, como me ha insultado usted, durante seis años yo nunca le he insultado a usted, nunca, nunca, nunca. A un amigo no se le persigue, como me persiguieron ustedes con amenazas de por medio, fiscalmente. Usted sabe que eso ocurrió. Eso se le hace a un amigo, pues qué tipo de amistad. Y termina su sexenio y yo me voy con la duda, porque sigo sin saber quién fue y por qué, pero con la duda, y se la dejo como pregunta, ¿a un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo? Y lo sabe usted muy bien, en este programa nosotros no insultamos. Usted ha sido un poeta del insulto y usted me insultó sistemáticamente durante seis años. Y aquí estamos, tranquilos, el que esté enojado es usted, hombre, serénese. Con información de Literal México.